Y este jueves la Asamblea Nacional prevé efectuar la reestructuración de sus comisiones legislativas permanentes para lo cual el presidente César Litardo convocó a una sesión del Pleno a las 4 de la tarde. 12 comisiones permanentes más a la fiscalización son las que se reorganizarán durante la reunión de los legisladores. Las modificaciones de las mesas legislativas estarán vigentes por los siguientes dos años que restan del periodo 2017-2021. Algunos grupos políticos que apoyaron la elección de Litardo como nuevo presidente de la legislatura comprometieron sus votos a cambio de puestos en algunas comisiones.